Confieso Que hoy todo se siente fiel Como cuando tus dedos tocan mi piel Y si te miro y me miras Hay complicidad Y si te alejas yo te sigo Hasta el final Solo somos tú y yo Y que me nesca pero cerca de ti Y que me nesca pero abrazada a ti Es indiscreto y es secreto Preguntarnos que pasa Ay, dime que aún así Me besarás mañana Mañana Solo Somos tú y yo Y que me nesca pero cerca de ti Y que me nesca pero abrazada a ti Y que me nesca pero cerca de ti Y que me nesca pero abrazada a ti Es indiscreto y es secreto Preguntarnos que pasa Ay, dime que aún así Me besarás mañana 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 Mañana